Ahora Edgar, vi varias veces el video del Kentucky Derby, magistral conducción, pero lo que me pasaba por la mente en ese momento era, ¿qué pasaba por la mente de Edgar Prado? Porque está ganando la carrera de más importancia en los Estados Unidos, conquista por fin un Kentucky Derby, la posibilidad de tener un caballo en sus manos para triple corona. ¿Qué pasó por la mente de Edgar Prado cuando pasó la meta con la victoria? Porque en medio de ese momento grande, por dentro había un momento muy triste en la vida de Edgar Prado. ¿Qué pasó por la cabeza de Prado? Y ojo, uno mira las imágenes y ves tu celebración y se nota toda la emoción que había. ¿Pero qué pasaba por la mente de Edgar Prado en esa otra faceta que tenía que dejarlo a un lado para llevar a esta otra del Kentucky Derby? Bueno, lo primero que pasó son las cabezas, que Dios es tan grande, que ante tantos obstáculos que se presentan en la vida, si uno se levanta a cada uno de ellos, puede ver mejor resultado. Y ese era uno de los resultados, ¿no? A todo el trabajo realizado en mi carrera, a todo el apoyo de mi familia, pero también con tanto dolor por no tener a mi madre al lado mío, que los derbis anteriores yo la había llevado. Muy agradecido a mi familia, a mis hijos, tantas cosas que se pasan, ¿no? Y siempre pensando, ya dije, por fin llegamos a que la épica americana va a tener un campeón. De ese momento no se me quitó en ningún segundo de que era un campeón el callo, que un callo así, que gane tan fácil. Y no solamente cuando pasé eso, sino cuando lo paro y lo calmo y lo siento. No, lo agarro, no estaba ni respirando. Eso es lo que me da, como dice, goose bones, se le pone la piel de gallina. Que no estaba ni cansado, imagínese. Que un callo corre 1.000 y cuarto, con 126 libras, ¿no? Tan temprano, y gane así tan fácil sin pegarle, y que no esté ni cansado. No puede ser. Impresionante. No, no. Para mí, esto es una máquina.